Están listos para una experiencia de vida de Flash Amita, tío, para matarlo Y no la tengo La gasté como un idiota Y no me la dropean Ni de coña los bichos estos ¿Qué clase de revivuelta es esa, tío? A ver, voy a probar la estrategia de nuevo Por probar, eh A ver, francotirador ¿Dónde te metes ahora si yo estoy aquí, pichín? ¿Qué es esto de aquí? ¿Y tú? A la iglesia no puedo entrar ni de coña, ¿eh? No A ver, súper resplandor prohibido Pero ahí tampoco puedo ir A ver, ¿dónde está el franc, mi idiota? ¿Qué dice? ¿Dónde está? Ah, ya te vi A ver, a ver Ah, vale, vale Que también estaba detrás Pues esa estrategia no es muy buena, ¿eh? Como pudisteis ver O sea, la estrategia es buena la que estoy haciendo Pero cuando llego al puto tío ese No hay quien lo mate Y se levanta, ¿sabes? Vámonos, venga A ver Franco perro ¿Quiere más Franco perro? Te veo yo, saltarín ¿Dónde estás, tío? No está No está De Franco Hola Nadie Nadie ¿Qué me estás rodeando? Ahora, ahora Acá hay zombies por aquí ¿Qué pasa con los frontotiradores? No vinieron esta vez Claro, y ahora vienen, tío Ahora que me vienen 50 zombies Vienen también, ¿sabes? Así no se puede, ¿sabes? Me voy a ir contiguamente, claro Es imposible Es imposible así, hombre Es imposible No puede venir el francotirador Cuando vienen 200 zombies, tío Me cago en todo el juego de los cojones Que me están sinclando las pelotas, ¿no? Qué pesados, tío Qué pesados Quiero cosas Ah, aquí hay cosas ¿Ves? Lo sabía Que yo miraba ahí ¡Mira cuántas cosas! Hasta hay un panzer y todo ¿Ves? Sabía que siempre hago igual No me entero de una, tío Mira tú donde hay cosas, tío Ahora sí que esto se pasa Claro que sí Yo siempre buscando el reto Pasándolo con cuatro balas nada más Y resulta que hay munición por aquí, ¿sabes? ¡Muere, coño, ya! ¡Y no murió! A ver, entonces ¿Qué vamos a hacer? Meterle unos panzerazos ahí Al jefe este final Y unos trancazos Vale, vale Joder, esto es otra historia, tío Venga, venga A ver, zombie Ahí estás Caray 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 Várate ya, hombre Eh, ¿os podéis creer que no murió aún? Ahora sí, hombre Espabilado A recargar Porque aparece otro allí arriba Vamos a por él ¡Oh, qué verdad! Me va a matar, me va a matar Ahora sí que se la come Ese sitio no se había puesto nunca, ¿eh? Toma, campeón A ver A ver, déjame mirar Si tengo dinamita No Solo tengo cuatro granadas Y aquí no había como parar un panzer Munición Pero el panzer no está, ¿o qué? Pues qué bien Munición para Pero no tengo el panzer Bueno, pues hay que buscarse la vida, sí Por lo menos tengo la carabina a tope, ¿no? Ya es Otra historia Venga, venga No me voy a mover de aquí, ¿eh? Venga, venga Van a caer todos Como moscas Ahora tengo munición Sí Les da si... Es que no se mutan, tío No se mutan Por ahora van cayendo Porque están todos blanditos Oh, se partí la piedra Te jodes, comerados Tienen los esqueletos Hay que recargar Vamos, vamos Fuera esqueletos Muere ya esqueletos Tienen protegido el puto corazón O lo que sea No hay quien le dé a, ¿eh? A los tíos Qué pesados Achanta, carpanta Joder Hay que darse a la fuga Hay que darse a la puta fuga Me mata, que me mata ¡Me mató, tío! Putos esqueletos, tío Joder, bueno Pues ahora ya sé que tengo munición Tío, esto es otra historia Joder Bueno, me mola Vamos Venga, venga Lo tengo todo el día Ahora vamos a hacerlo aquí ya del tirón Hombre, las dos veces que me quedé con ese al final, tío Con el que viene por tierra Vamos a llamarlo el capitán invencible Pues cuando Que ya maté a uno Pues el capitán invencible, tíos Con toda la munición que tenía Hubo una ocasión que si tuviese munición Me lo cargaba Lo pasó que me quedé sin munición Venga Venga Venga, están muertos A ver, tengo tirador Eh, ¿qué pasó ahí? Venga Se acabó el cachondeo aquí, chavales Se acabó el cachondeo Uy, los miramientos ¿Dónde estás tú? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Vamos, campeón! Mira, aquí igual no muere, eh Con este tiro A ver Sí, sí A ver, vamos a hacer cosas aquí, venga Venga, muere Joder, que es increíble, tío Venga, esqueletos menos Vamos, uno menos Ya, según apareció Se la comió con patatas Otro menos, venga Uno por la derecha Y otro por la izquierda Vamos a ponerle de la derecha Que está más cerca Mierda Achata Muere Puto zombie Que me va a matar ahora el zombie este Que mueras Me matan por... ¿Qué me mató, tío? Por la espalda Que daba un esqueleto aún No me digas más ¿Por qué, tío? Ahora que se cae munición Parece que me volví idiota Joder, parece como que no me lo tomo tan en serio Y venga el cachondeo De verdad, eh Os recomiendo que si podéis jugar este juego Lo probéis En dificultad Sniper Elite Y luego comprenderéis Lo que sucede Queda con todo Venga ¿Y tú qué haces? Muere ya, hombre A ver Tú, campeón ¿Dónde andas? Te veo yo Ah, que hay uno allí aún Venga Que tienes una suerte ¿A dónde murió? Joder con el tío Venga, venga No seas mariquita Mariquita Ah, sí Quiero jugar a... No, va Necesito se levanta, eh Ah, salto Ah, salto Hala, muerto No Sí, sí Vale, venga El tío Vamos a coger munición Aquí Muy bien Un poquito de todo Y a matar zombies Venga Manto tirar Manto tirar Que me gusta un montón No manto la cara Por un ojete Se la metí Putos esqueletos Tíos Y la otra menos Claro que sí Hombre Pesados Estoy muy pesados Ahora qué Campeones A ver A ver qué hay por aquí Mira, mira de muchos Tengo 25, eh Esto no más Vamos a matar las pistolas Venga Muertos Darme cosas Me viene a este Neibar Pesadizos, eh Bueno, ya Muerto Uh, pide un montón Por allí aún, eh A ver, a ver Vamos a Franco tirar A Franco tirar Venga, venga Creo que me queda Bastante munición De la Franco, ¿no? A ver Mira ahora Venga, muerto Tres, dos de un tiro Mira este Muerto Muerto Ahí no Se puso delante uno Ahora sí que muere ¿Dónde vas, campeón? Vale, tengo 45 No está mal conseguir algo de munición, eh Porque el tío ese es más duro que Dios Ajá, creo que tiene un Franco también Vale A ver A ver Poco Está parándole Sería Y ¿no? Ya veis todo lo que le estoy metiendo en el cuerpo No Estoy ¡Solbrín! ker Cuéntanos ¡Solbrín! Ya me mata, ya me mata ¡Qué asco, tío! Más grande, joder ¿Por qué tenía que quedar un zombie ahí Tocando los cojones, tío? ¿Por qué tenía que quedar un puñetero zombie ahí, tío? ¡Me cago en todo! ¡Joder! Esto no puede ser, tío ¡Me cago en la hostia! ¡Qué hace! ¡Parece que está borracho! ¡Ah, la 3100 zombies! ¡Claro que sí, están de oferta! Venga, ahora me va a matar a este idiota Venga, otro día me matas ¡Pesao! ¡Caray! ¿Este es el lobo o qué? A ver Hola Maricueta ¡Ah, mierda el fango este, tío! ¡Vaya mariquita de mierda! ¿Qué? ¿Qué coño juegas? Y se ríe Es una risa Pero no es de donde me está dando ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ah, y ya vienen zombies! ¡Y ya vienen zombies! ¡Y ya vienen zombies! ¡Miraos, miraos! ¡Miraos, miraos! Tienen que relevantarse este idiota, ¿sabes? Y me matan, bueno Pues hasta aquí este capítulo, chavales Porque ya está bien el cachondeo, ¿eh? Yo de verdad que flipo, tío Yo de verdad que flipo, ¿eh? ¡Uff! De verdad, ¿eh? Que flipo mucho con esto ¡Boh! El sniper elite V2 es difícil en sniper En dificultad sniper elite Pero a este, este Aquí se les fue la olla Se les fue la olla, chavales Así que nada, ya sabéis Like favoritos, suscribíos para más vídeos Como digo yo siempre, chavales ¡A viciar! Canal informe Que está muy chulo Me he hecho las risas Ay, con el reding y con el redorme Con el informe me he hecho las risas Si me gusta Me gusta Ay, me tiene loco Loquita, loco Mamá ¡Gracias! ¡Gracias!